En principio, que es el décimo caso que tenemos aquí en Bahía Blanca, en lo que va del año, es una nena de 4 años, oriunda de aquí, de nuestra ciudad, ingresó el fin de semana, ya ingresó complicada, hubo que idealizarla, y bueno, estamos a la espera todavía, la última información que tengo es que, bueno, continúa igual, así que, bueno, hay que esperar que sus reuniones comiencen a funcionar para de esa manera poder mejorar, ¿no es cierto? Realmente es la máxima preocupación que uno tiene en estos momentos, porque eso es lo que ayuda a mejorar en su parte general, que los reuniones empiecen a trabajar y filtren como corresponde, es de gran ayuda. Después, con respecto a la encuesta que se hace normalmente, bueno, se puede determinar de que, por lo menos en los primeros análisis que se hicieron, la familia está perfectamente bien, y eso es muy importante. ¿Conocían la enfermedad? No sé a ciencia cierta si la conocían, sí que cuando se le preguntó qué podría haber sido, nos dicen que ellos estuvieron de viaje durante 15 días y que en los viajes por ahí comían, compraban en distintos lugares, en la ruta, en distintos lugares, bueno, eso puede haber sido algo que lo haya afectado, pensamos que puede ser un alimento de los que consumían en algún lugar y con estos calores tan fuertes que no estuviese en buen estado. Así que bueno, hay que esperar un poco, difícilmente lleguemos a la conclusión de qué es lo que la contagió, pero indudablemente lo más preocupante en este momento es la recuperación de la nena. El año pasado fueron 7 y el anteaño fueron 21, o sea que el año pasado tuvimos un muy buen número y este año hemos sobrepasado ese número que era muy bueno, pero estamos en la mitad de lo que fue los dos años anteriores al del año pasado, que fueron de 20 a 21 casos. Pero más allá de eso, que es una cuestión netamente local y regional, nacional, tenemos varios problemas a nivel país, en el país en Córdoba, en La Pampa, en San Luis, que son los últimos casos que estoy recibiendo, en Córdoba explotó la cantidad de casos, estamos muy preocupados, en San Luis hay un montón de casos en esta última etapa, bueno, hay distintas provincias que tienen mucha cantidad y fundamentalmente, sin ni hablar de la provincia de Buenos Aires, del coro urbano, pero más los casos que no nos enteramos o que no se informan. Realmente estamos muy preocupados, hace aproximadamente 3 semanas salió una noticia a nivel nacional, una denuncia, donde decía que autoridades, funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación, ocultaron durante años 39 brotes que hubo en la Argentina, desde el año 2011 al 2015, sin saber ahora las últimas cifras. Esas cifras no permitieron que se investigara realmente de dónde provenía la bacteria, qué es lo que se podía hacer, en qué podíamos avanzar, y a lo mejor hasta se podrían haber evitado muchos chicos que se enfermaron y algunos que hoy no están entre nosotros porque murieron.